Hola, mi nombre es Melina Vásquez, soy profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET en Argentina. Bueno, hace muchos años que me dedico a pensar las relaciones entre juventudes, generaciones y política y este año resulta un año importante, significativo porque se van a dar dos procesos relevantes para la vida política del país. Por un lado, el 10 de diciembre se van a cumplir 40 años del retorno a la vida democrática y por otro lado, el 10 de diciembre también asumirá una nueva fuerza política la presidencia de la nación. Dentro de estas elecciones, uno de los elementos tal vez más llamativos tiene que ver con el fuerte crecimiento que tuvo la Libertad Avanza, uno de los espacios de la extrema derecha, de la derecha radicalizada, encabezada con la fórmula de Javier Milley, un economista outsider de la política que tuvo un crecimiento vertiginoso en su conocimiento público desde el año 2019, 2020 a esta parte. Bueno, la pregunta de cómo llegamos a este contexto resulta sumamente importante, tanto para entender cómo llegamos a las elecciones, quién puede finalmente ser presidente de la nación el próximo 10 de diciembre, pero también hacer un balance a la luz de estos 40 años de democracia. En distintos ciclos políticos hemos visto un protagonismo juvenil. Pienso, por ejemplo, en el tiempo de vuelta a la democracia, la llamada primavera democrática. El rol de las juventudes fue fundamental y sin una mirada generacional hay muchas de esas dimensiones de lo que supuso volver a la política, revalorizar las instituciones liberales, democráticas, representativas de la política que durante muchos años habían estado en cuestión. Afiliarse, participar de los partidos se convierte en uno de los mandatos generacionales a finales de la última dictadura militar y esos compromisos sin duda formaron parte de las luchas por el restablecimiento de la vida democrática. Otro caso donde podemos ver la importancia de ese enfoque generacional para entender la política tiene lugar en el año 2018, entre el 2018 y el 2020, cuando sobre todo las mujeres, los feminismos, mostraron la importancia de entender desde una mirada política el peso de las generaciones, el peso de esas llamadas hijas, jugando con esa genealogía de los relevos generacionales que habla la vida política argentina de la mano de las abuelas, las madres de Plaza de Mayo y ahora estas hijas que se reconocen hijas de la vida democrática y le exigieron y construyeron una demanda social en torno a la agenda por el aborto legal seguro y gratuito, pero este fue el plafón para un conjunto de reclamos vinculados con géneros y con disidencias mucho más amplio. No podemos pensar esos debates parlamentarios sobre el aborto y sobre los derechos sexuales sin reponer la agenda generacional. Paradójicamente, ya justamente a poco tiempo de conmemorar los 40 años de vuelta a la democracia, tampoco parece posible pensar el giro a las derechas por fuera de esta participación juvenil. Nos encontramos con espacios políticos dentro y fuera de la libertad avanza que se van a reconocer, como dice un grupo de estos jóvenes, como jóvenes y de derecha. Los últimos años resultan ineludibles, entender cómo también durante los debates sobre el aborto hubo jóvenes organizados en torno a los llamados pañuelos celestes, es decir, aquellos que se oponían al aborto legal, seguro y gratuito, entender qué pasó durante la pandemia, las medidas de restricción de la circulación, la apropiación de las calles por parte de fuerzas políticas que no estaban acostumbradas a hacer uso de las mismas, como los sectores de las derechas, algunas de las controversias que se dieron durante la gestión sociosanitaria de la pandemia, como las llamadas vacunaciones VIP o la llamada fiesta de olivos, donde la pareja del presidente de la nación hizo en tiempos de restricción de la circulación una fiesta por su cumpleaños y de alguna manera esos elementos permiten ir comprendiendo la configuración de estas fuerzas de derecha que van a encontrar en mi ley, más allá del armado partidario, una figura en la que se reconocen, por la que militan y que paradójicamente hoy desarrollan un fuerte entusiasmo pensando en la posibilidad de que sea mi ley quien encabece, digamos, quien encabece este proceso electoral y que lo lleve finalmente a la presidencia. Obviamente que estas dinámicas no tienen un carácter estricta y únicamente nacional, forman parte de un ciclo político a nivel internacional y regional más amplio, donde nos encontramos con sectores de derecha que van a salir a criticar a los progresismos, a la primera ola de progresismos que tuvo bajo su cargo, digamos, llevar adelante gestiones de gobierno y que les critican, les impugnan desde posiciones prístinas puras, sobre todo estos que son outsiders de la política y que van a poner en agenda, bueno, críticas que se le van a formular al progresismo, van a tratar de oradar esos discursos sobre la inclusión, sobre un estado presente, sobre la importancia de la educación pública, laica, gratuita, y van a construir otro piso de discusiones donde se van a discutir agendas sobre el pasado reciente, donde se van a discutir agendas sobre los derechos sexuales y de feminismos y de disidencias, donde se va a discutir cuál es el rol del Estado, ¿no? Y de alguna manera la figura de Javier Milei como aquel que simboliza el rugido de los leones, ¿no? Que es en los términos en los que él piensa a su propio espacio político, invoca una idea de ruptura radical, destrucción del Estado como una condición del renacer. Paradójicamente quienes adhieren a estas ideas forman parte de una derecha con un componente fuertemente popular, lo cual no deja de ser una cuestión paradójica que invita a pensar los desafíos que supone para la democracia estos jóvenes desencantados con la política, que impugnan a la llamada casta política, ¿no? Y que militan por medidas que sin duda parecieran estar en las antípodas de, digamos, lo que podría sacarlos de la situación de vulnerabilidad y de precariedad en la que se encuentran. Así que el escenario es un escenario abierto, ambiguo, con complejidades, que nos invita a pensar dinámicas en curso que sin duda se van a terminar de dirimir en las elecciones, pero que forman parte de lo que los propios actores llaman una batalla cultural más amplia, que estos sectores de ultraderecha vienen desarrollando en un espectro amplio de disputas que tienen que ver con artefactos culturales, el uso de las redes sociales, la construcción de vínculos desde abajo y también en las calles desafiando la idea de que sólo los sectores de izquierda o los sectores progresistas sepan hacer uso de las calles y construir sus propias agendas. La Libertad Avanza representa un partido político que ha mostrado una productividad política enorme. Empezó como partido que disputó en las elecciones legislativas del 2021 solamente en la ciudad de Buenos Aires y hoy se convirtió, Javier Milley, en el candidato más votado en 16 de las 23 provincias en Argentina. En ese sentido, pensar las elecciones, pensar el rol de las juventudes, pensar las condiciones que han hecho que muchos de esos jóvenes de sectores populares hoy, en lugar de responder a las agendas del progresismo, estén participando, coqueteando, articulados en torno a algunas de las ideas de la derecha o de la extrema derecha, representa sin duda un signo de pregunta sobre el cual resulta imperioso formularnos preguntas y desarrollar diálogos para poder develar esta situación. Así que invito a que se puedan acercar el próximo martes para poder discutir dentro del encuentro de los 50 años del posgrado en la PUCI junto con otros colegas de otros países que vamos a estar pensando en torno a este fenómeno, abriendo debates, discutiendo, sabiendo que nuestras palabras en este momento ayudarán a pensar, intervenir ojalá en un futuro que se nos revela incierto.